En Texas Eye Consultants te ofrecemos un tratamiento que está ganando gran popularidad en nuestra ciudad para mejorar la visión. El Dr. Germán Saavedra está liderando el camino aquí en Houston. Hola, yo soy el Dr. Saavedra de Scott Vision Care. Lo que hacemos es diseñar un lente especial sobre la córnea para dormir. Al día siguiente el paciente se lo quita y podrá ver absolutamente todo. Y lo más importante, podemos ayudar a detener la progresión de la miopía. Llame al 713-697-7500.